Buenos días, hoy te voy a mostrar cómo abrir dos aplicaciones al mismo tiempo en Samsung Galaxy S22 Ultra. Para eso, abrimos una aplicación que tenga esta opción, por ejemplo Google Chrome, y ahora pulsamos aquí, el botón que abre las aplicaciones usadas recientemente, y pulsamos el icono de la aplicación, aquí pulsamos abrir en vista de pantalla dividida, es la segunda opción, y de aquí elegimos la segunda, aplicación, por ejemplo galería, da igual, y a esta ya podemos usar ambas aplicaciones al mismo tiempo. Y para salir de aquí, de este modo, hay que simplemente mantener pulsados estos tres puntos aquí en el centro y deslizar hacia abajo. Muchas gracias por ver el vídeo, te invito a comentar ahí abajo y suscribirte al canal. ¡Hasta luego! ¡Gracias!